Soy Camila Bonilla, estudié Ingeniería Comercial en la Adolfo Ibáñez y siempre me interesó la energía, conocer más el comportamiento de las personas y ver cómo podemos mejorar la calidad de vida de ellas. Soy Juan Pedro Montero, Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con Magíster en Innovación e Diseño. Vivimos experiencias nuevas, donde aprendimos de diseñadores, ingenieros, arquitectos y biólogos, todos ellos creaban proyectos de alto impacto, trabajando colaborativamente con el MIT. Cuando tuvimos la oportunidad de crear nuestro proyecto, fue el momento de unir todo. ¿Por qué no crear un piso capaz de generar energía eléctrica a partir de las pisadas? El diseño del producto fue un desafío para nosotros, elegir un material que fuera capaz de generar energía eléctrica de las pisadas y que a su vez soportara el peso de las personas. Otro tema fue almacenar energía y diseñar una estructura funcional, generando una nueva fuente de energía renovable no convencional. Hoy hemos trabajado con temas ligados a la innovación y desarrollo en Chile. En la UAE formamos equipos multidisciplinares para diseñar materiales, tecnologías y proyectos amigables con el medio ambiente que contribuyen a un desarrollo sustentable.